Hola, bienvenidos sean todos. En este video les estaré compartiendo cómo hacer un casamiento estilo salvadoreño a petición de una suscriptora que lo quiere de un estilo sencillo o práctico de preparar, pero que sea con un toque casero. También les estaré compartiendo una idea de cómo acompañar un rico desayuno para que lo pueda disfrutar. Así que quédese conmigo para ver el resultado final. ¡Suscríbete! Empecemos. 6 cucharadas de aceite de preferencia en una caserola grande a fuego medio alto. Necesita cebolla, chile verde dulce y chile rojo dulce. Bueno, ya que está calentito el aceite, le agregamos la cebolla. Ya estaremos preparando el sabor y cuando dora la cebollita le quedan mucho más sabrosas las comidas. Dos minutos. Ya que está doradita la cebolla, le estaremos agregando los chiles dulces. En realidad usted puede utilizar los chiles que más prefiera, pero yo me gusta bastante estos chiles porque le aportan rico sabor, le dan fibra, le dan vitaminas y son una ricura en los platillos. Ya pasaron 4 minutos de cocimiento y están luciendo de este estilo. El sabor todo combinadito. Y déjenme le comparto cómo le seguimos. En este momento le estaré mostrando los frijoles. 3 tazas de frijol rojo de seda, sequitos. Estaremos agregando a esta combinación de vegetalitos. Así se miran. Y yo lo continúo cocinando a fuego medio alto. Ese es uno de los secretos. Y dejarlo combinar completamente para que todos los sabores queden únicos. Que le gustará bastante. Así que no dura mucho tiempo. Y para darle una mejor idea, así van quedando. Yo los estaré dejando secar bien, pero verifico de sabor. Así que le estaré agregando como más o menos un cuarto de cucharadita de consomé de pollo. Si usted no le gusta, agréguele sal. Pero la comida centroamericana usualmente le ponemos. Ahora que ya dieron el punto, le estaré mostrando el arroz que estaré utilizando. Ya es arroz frito que tenía con zanahoria. Por eso se ve como color naranja. Y esto se la estaré agregando. Son dos tacitas de arroz que he calentado para que lo combine con los frijoles sequitos. Y no le tome mucho tiempo esta combinación. Y lo revuelve muy bien. Así todos los sabores se amarran, se combinan y le dan un sabor bien casero. Así como usted lo quiere. Algo bien práctico y sencillito de preparar. Aquí ya dieron el punto que los quiero. Bien cocinaditos y sequitos. Le vamos a estar apagando el fuego. Aquí la idea del rico, nutritivo desayuno práctico y sencillo de preparar. Con huevos fritos, queso fresco, crema alado y viene lo mejor. El casamiento preparado estilo casero. Como lo quiere. Así que espero que le haya gustado esta idea. Si usted encontró valor y le gustan las recetas que comparto. Lo invito a suscribirse a Comerico con Mena. También a seguirme en redes sociales como Facebook, TikTok y aquí en YouTube bajo el mismo nombre. Que tenga un bendecido día y como siempre una pizca de amor en cada receta. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.